Burgo Music te orienta, conociendo el pensar de la gente. Señor, ¿por quién votará en las elecciones para presidente? ¿No quiere opinar? ¿Opine? ¿A quién te quiera como presidente de la República Dominicana en el 2020, a 18 días ya? ¿Y usted, señor? ¿A quién quiere? ¿Y usted, a quién quiere? Vamos a continuar este recorrido, por toda la bienvenida fuerte suerte. Llevándoles este reporte especial. Señor, a 18 días de celebrar elecciones, ¿a quién usted quiere como presidente de la República? Vamos a continuar. A 18 días de celebrar las elecciones, ¿a quién usted quiere como presidente de la República? Vamos a continuar este recorrido. Señor, ante las elecciones. No quiere opinar. Vamos a continuar este recorrido. A 18 días de celebrar las elecciones presidenciales. Señor, estamos a 18 días para celebrar las elecciones presidenciales. ¿A quién usted quiere como presidente de la República? A quien usted quiere como presidente de la República. A 18 días de celebrar las elecciones. Vamos a continuar este reporte especial. Joven, ¿Usted vota? No, no. A quien usted quiere como presidente de la República Dominicana. A Villavinares. Bien. Vamos a continuar cuestionando a la gente. Joven, ¿Usted vota aquí en Dominicana? ¿A quién quiere como presidente de la República Dominicana? No quieren opinar. ¿Y usted a quién? Vamos a continuar este recorrido. Esta es la opinión de la gente. Burgos Music de Orienta. Mi canal, tu canal y el canal de todos. Sígueme en YouTube. Burgos Music de Orienta. Vamos a continuar este recorrido. Estamos en la Bienvenido Fuerte Duarte. Estamos a 18 días de celebrar las elecciones. ¿A quién usted quiere como presidente de la República? Y ustedes, ¿A quién quieren como presidente de la República? Bueno, no quieren opinar. Vamos a continuar. Señor, ante las elecciones, ¿A quién usted quiere como presidente de la República? Ese es el pensar de la gente en la Bienvenido Fuerte Duarte de San Francisco de Macorís. ¿A quién usted quiere como presidente de la República? Estamos en un reporte especial. ¿A quién usted quiere como presidente de la República? Vamos a continuar este recorrido. Señor, ante las elecciones que vamos a celebrar, 18 días de celebrar las elecciones, ¿A quién usted quiere como presidente de la República? Estoy nulo. A 18 días de celebrar las elecciones, ¿A quién usted quiere como presidente de la República? Estamos a 18 días para elegir el candidato presidencial. A 18 días de celebrar las elecciones, ¿A quién usted quiere como presidente de la República? como presidente de la república. Y ustedes, ¿quién quiere como presidente de la república? No quieren opinar. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a continuar cuestionando a la gente. Estamos cuestionando a la gente sobre las elecciones. ¿A quién usted quiere como presidente de la república? ¿Y usted a quién quiere como presidente de la república dominicana en el 2020? ¿A quién usted quiere como presidente de la república dominicana en el 2020? ¿A quién? ¿A quién usted quiere como presidente de la república? ¿Y usted a quién? ¿Y usted a quién? ¿A quién usted quiere como presidente de la república? No, lamentablemente yo no tengo partida, yo voto muy grande. ¿Y usted por quién votará? ¿A quién quiere como presidente? A la república. ¿Y usted a quién quiere como presidente? Vamos a continuar este recorrido. Estamos finalizando este reporte especial para Burgos News y Teorienta. Mi canal, tu canal y el canal de todos. Estamos en la recta final de celebrar las elecciones para elegir el candidato presidencial. ¿A quién usted quiere como presidente de la república? No está decidido todavía. ¿A quién usted quiere como presidente de la república? ¿Y usted a quién? Señor. Señor, ¿a quién usted quiere como presidente de la república? ¿Eh? ¿Como presidente de la república? ¿A quién usted quiere? a quien quiere como presidente de la república a quien quiere como presidente de la república estamos en la recta final de celebrar los comicios electorales tenemos que estar decidido a quien se quiere como presidente de la república por el cambio a quien se quiere como presidente de la república bien, mis amigos de Burgos Music de Orienta hemos llegado al final de este reporte especial que comenzó en el comienzo de la Bienvenido Fuerte Suarte de San Francisco de Macorís y concluyó aquí en la avenida Frank Grullón salida a Anagua en San Francisco de Macorís municipio de la provincia de Duarte en la república dominicana llevándoles los pormenores del panorama político por la que atravesa la república dominicana Burgos Music de Orienta mi canal tu canal y el canal de todos suscríbete para que reciba todas las notificaciones e informaciones importantes dale like al video y compártelo bien mis amigos hasta entonces y que lo pasen bien un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo �